Los distritos van a cambiar con voluntad política, con un gran plan urbano. Tengo fe que el país va a cambiar, seremos una mejor nación. Hay zonas en nuestros distritos que parecen zonas fantasmas, son terrales. Nos casaremos cuando el país mejore, cuando se estabilice la economía, cuando no hayan más corruptos en la política. Nos casaremos en el Bicentenario. Bicentenario.